¡Tenela! 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 ¡Ven! ¡La vuelta! ¡Aca Martín! ¡Aca! ¡No te pases! ¡Aca! ¡Volvés! ¡Vení pa' acá! ¡Vení! ¡Qué no brava fue! ¡Vamos! 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 Pollo ponete ahí, Pollo ponete ahí también! ¡Al palo, Pollo! ¡Al palo! ¡Al palo, al palo! ¡Aquí tenle todo! ¡Sí, Martín, ahí! ¡Ahí, no te mueves ahí, eh! ¡Bien, mi esposa! ¡Bien, mi esposa! ¡Dale, que es nuestro, burro! ¡Es nuestro, eh! ¡Toca, toca último! ¡Toca, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Una más, eh! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Ahí se va! ¡Arriba, acá! ¡Arriba, acá! ¡Arriba, acá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,inks! ¡Vamos! ¡Seguimos, colega! ¡Seguimos igual! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dicho! ¡Dicho! ¡Digo parado! ¡La Real! ¡La Real! ¡La Real! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Más, más, pollo! ¡Dicho, pollo, la salida! ¡La salida, pollo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡16! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Eh, Chanito, eh! ¡Ahí, seguí vos! ¡Vamos, vamos! ¡Volemos, volvemos! ¡Pocho, pollo, pulido, Chanos! ¡Vamos, Machu! ¡Trae, Machu, trae! ¡Inciverda, Machu, izquierda, Machu! ¡Inciverda! ¡Trae, viste, pitúo, la marcha! ¡Dale! ¡Veita, no, pita, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No pasa nada, dale, dale, no pasa nada No pasa nada, 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 no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, 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 no ¡Buenos, buenos! ¡Fueen! ¡Vamos bien! ¡Bien triple! ¡Bien triple! ¡Bien triple! ¡Bien! ¡Bien, Luzio! ¡Bien, Luzio! ¡Bien, Luzio! ¡Bien, Luzio! Solo, solo, solo Tranquilo, tranquilo Cortá, cortá, pelado Qué bien, Chano Está bien robado No, profe, 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 está bien robado Que no queda nadie atrás, eh Ojo, pelado, 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 pelado Bien, pelado, pelado Javi, ¿cómo estás? Bien, 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 bien Bien, bien, bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Arriba! 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 ¡Fue! ¡Fue cambio! ¡Gati, Gati, viní un toque! El nudo, pasá delante, pollo, pasá de nueve Pollo de nueve El nudo, até regio ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Pase! ¡Pase! ¡Quemen! 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 ¡Pedadito! ¡Pedadito! ¡Vos sos la que nada, ahí. ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Cerrán a la línea que no vuelve el medio! ¡Atena! ¡Vale! ¡Vale, Lucio! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuando! ¡Solo Uruguay! 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 ¿Cuánto queda, juez? 5 Dale, dale, viejo, dale ¿Puedo? Con Juanva, con Juanva Aguantala ¡Saldate, salate, no vale! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bien, bueno! ¡Ale, dale, viejo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Dale, dale! ¡Vuelta, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien, Gastón! ¡Arriba, Nico! ¡Jala ahí! ¡Jale! ¡Jale! ¡Vamos, pues, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Aquí está, Maric! ¡Vamos, eh! ¡Faltan tres minutos! ¡No te vas a pagar! ¡Jale! ¡Aquí está bonito, eh! ¡Vamos, eh! ¡Jale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.